Noches en vela, explosiones y escombros son los efectos que los drones y los misiles rusos han dejado sobre la ciudad de Kiev. Rusia atacó la pasada madrugada la capital de Ucrania con más de 20 drones kamikazes Shahed de fabricación iraní que fueron interceptados por las defensas antiaéreas ucranianas y provocaron destrozos al caer sobre varios edificios y numerosos vehículos. Una mujer de 33 años murió y 11 personas resultaron heridas en el distrito de Holosivsky, del sur de la capital, el más afectado por esta nueva oleada de Shaheds. El tercer ataque de estas últimas 24 horas destruyó las dos últimas plantas de un bloque de 24 pisos y todos los coches que había aparcados frente al edificio. Los vecinos del bloque cuentan que fue horrible oír las sirenas que anunciaban la llegada inminente de drones y misiles. Desde finales de abril Rusia ha aumentado la intensidad y la frecuencia de sus ataques sobre la capital de Ucrania. Solo en el mes de mayo las fuerzas rusas han disparado contra Kiev hasta 17 series distintas de drones o misiles.